¿Cómo empezar un proyecto de remodelación? Recientemente acabo de agarrar un contrato en el cual vamos a estar haciendo plomería, electricidad, pisos, pintura, carpintería, chirroz, piedra en la cocina y otras cositas por ahí. El cliente para terminar este trabajo me está pidiendo que se lo terminemos en cuatro semanas. Es un cliente con el cual ya hemos trabajado, entonces yo sé que el cliente no va a estar ahí pegado a nosotros para asegurarse de que todo se termine al pie de la letra. Pero como el contratista, mi responsabilidad es el asegurarme de que el trabajo se termine a tiempo y de organizarme sobre quién va primero y quién va después. Porque hay consecuencias si no respetamos el contrato. Por ejemplo, una de las consecuencias puede ser pagar una multa, eso se pone en las cláusulas de un contrato. O la segunda es el que se rompa el contrato por no haber respetado cláusulas. Hay muchas cosas que pueden aplicar en un contrato. Por ejemplo, si el cliente agrega cosas extras, todos esos días se pueden negociar y decir, bueno, quedamos que cuatro semanas con todo el trabajo que teníamos hasta ese momento, pero ahora tú me agregaste hacer otro baño o me agregaste el reemplazar todas las cortinas o etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede negociar dentro de la cláusula para que los días se extiendan. Pero siempre y cuando se mantenga todo lo mismo, lo que originalmente se acordó se tiene que terminar a tiempo. Y lo que primeramente me tocó determinar a mí, mis amigos, fue el quién puede entrar primero, quién puede entrar después o si hay la manera de yo meter a tres personas, a tres grupos a la misma vez. Y en este proyecto, a los que primeramente me tocó llamar fue al demoledor, al electricista y al plomero. Yo sé que usted me va a decir, pero Israel, ¿por qué el electricista y por qué el plomero si vamos a demoler? Bueno, esto es porque posiblemente usted ya lo sabe, si usted está en construcción usted sabe que para demoler algo hay que asegurarse de que no haya ningún cable con luz o de que no haya ningún tubo con agua. Porque acuérdense, mis amigos, que para inundar una casa solamente con un tubo y para prender una casa solamente con un chispazo. Entonces, esa es mi responsabilidad como el contratista de asegurarme de que el proyecto se haga de una manera rápida pero a la misma vez tomando las precauciones de la seguridad y disminuyendo los riesgos que uno se encuentra en cada proyecto. Una vez que estos tres ya me confirmaron al día que por cierto me confirmaron que iba a ser un viernes, entonces de inmediato yo le llamé al contenedor de basura. El contenedor de basura acordó dejarme el contenedor ya sea el jueves o la tarde o durante el día o el viernes por la mañana. Entonces, estamos muy bien ahí porque llega el demoledor, llega el electricista, llega el plomero y ya vamos a tener el contenedor de basura ahí en la casa para empezar a echar toda la demolición. Entonces, el que no va a tardar mucho en el proyecto sería el plomero porque el plomero solamente en esta ocasión solamente viene a taponear los tubos, las paipas y ya estaría regresando a ponerlos terminados, los accesorios. El que sí se va a quedar, mis amigos, es el electricista. Él nos va a tener que ayudar a correr todos los cables. Esto en inglés se les conoce como el rough electrical porque en esta fase él tiene que correr todos los cables porque estamos agregando luces nuevas, tomacorrientes nuevos, algunos switches nuevos que se están agregando. Entonces, esto es importante que se haga en esta fase porque él va a estar haciendo hoyos. Entonces, una vez que él me haga los primeros hoyos voy a poder entrar con el chirroquero para que empiece a tapar. Si usted, mis amigos, se puede dar cuenta hasta ahorita tenemos tres grupos en el trabajo. Tenemos al electricista, tenemos al demoledor y tenemos al chirroquero. El siguiente en salir pues ya sería el demoledor pero a este lo puedo reemplazar por el pisero. Me interesa de que el piso se quede ahí sentado por lo menos una semana para que usted sabe que la madera cuando es nueva se expande. Creo que se dice contrae. Hace esto la madera, mire. Ella se aclimata a la temperatura del cuarto porque si usted no los deja al piso expanderse al momento de usted aplicar el terminado va a empezar a craquearse o se va a empezar a hinchar. Todo esto va a ser visible en su terminado. Y mis amigos seguimos con los tres grupos pero yo ya estoy en pláticas con el pintor y el carpintero. porque los siguientes en salir va a ser el electricista y el pisero. Entonces me interesa de que en cuanto termine el pisero el tercer piso ya puedo meter al pintor ahí arriba porque no hay carpintería. Entonces siempre me gusta que el pintor entre para que le dé las manos que le tengamos que dar al cielo, las manos que le tengamos que dar al trin y a las puertas y que solamente me le dé una mano a las paredes. La última mano a las paredes me gusta dársela hasta el último casi. El pintor en el tercer piso el carpintero se queda en el segundo piso porque en el segundo piso sí hay carpintería. Si hubiera carpintería arriba en el tercer piso pues subiríamos al carpintero arriba primero pero pues no hay en este proyecto pero qué bueno que pues hay un poquito de todo para que usted vaya entendiendo la orden de los grupos que van entrando y van saliendo. Cuando el pintor termina arriba lo voy a bajar al basement porque en el basement hay mucha pintura que hacer y no hay carpintería. Entonces mientras el pintor está en el tercer piso y en el basement el carpintero puede terminar su trabajo en la planta principal en el segundo piso. Mientras el pintor y el carpintero terminan todo su trabajo ya estaremos casi a dos semanas y media desde que empezamos el proyecto. Entonces ya solamente nos resta una semana y media para terminarlo. Después de que sale el pintor y el carpintero podemos traer de regreso al pistero a que nos empiece a aplicar el stain y el barniz en los pisos con la excepción de la última mano del sealer porque a mi me gusta dejar la última mano del sealer hasta después de la limpieza ya nada más para que los pisos queden lisitos y quede todo bien limpio. Entonces el pistero regresa aplica su stain su sealer y nos deja una mano para el último. Una vez el barniz y el stain ya se aplicó me gusta dejarlo secar por aproximadamente de dos a tres días entonces ya esperaríamos esos días y estaríamos regresando el lunes o el martes de la semana cuarta. Entonces en esa semana regresaría el electricista a ponernos todas las luces los accesorios en las luces a ponernos los candelabros a ponernos luces de baño tapitas en las paredes también regresaría el plomero a ponernos las tazas a ponernos los lavamanos y un día después el pintor para que ahora sí venga venga tochando todo lo que vaya quedando de los rayones que deja el plomero los rayones que deja el electricista hubiera sido el carpintero pero en esta casa los clientes me pidieron que los los shoe moldings fueran de stain entonces esos shoe moldings por lo regular me los pone el pistero. Un día después de que entró el plomero y el electricista viene el pintor haciendo tochados vamos a ir entrando en la fase de los tochados que le llamamos entonces también ahí mismo entra el muchacho de los ponchados para los que no saben el que me hace los ponchados me cubre cortinas los papeleros todas estas cositas que muchas veces no se consideran pero que son detalles bien importantes que se tienen que venir haciendo entonces todo este proceso del electricista del plomero del pintor todo esto yo le estoy calculando aproximadamente unos cuatro días porque es una casa grande entonces ya después de que ellos terminen voy a traer la limpiadora a que nos limpie la casa un deep cleaning que le llamamos y entonces después de que nos termine la limpiadora que aproximadamente eso va a ser el viernes de la cuarta semana entonces el sábado regreso con el muchacho del barniz para que el pistero para que nos tire la última mano del barniz nos ponga los shoe moldings y de esa manera si Dios lo permite estemos entregando el proyecto el sábado de la cuarta semana creo que si todo sale bien la señora la clienta podrá estar moviéndose a su casa el lunes de la semana quinta esperemos en Dios que todo nos salga bien mis amigos ahorita le vamos a dar un tour para ver cómo vamos en el proyecto ok mis amigos y entonces así nos quedó el proyecto fue un poquito más de cuatro semanas pero estamos muy contentos con los resultados contentos de que la señora se pudo mover a tiempo era un compromiso que habíamos hecho los niños de la señora también muy contentos como puede ver pedimos permiso para grabar este video porque todavía no han terminado de acomodar sus cosas no han terminado de acomodar la señora Gracias por ver el video Gracias a Dios si se pudo terminar todo en 4 semanas Un poquito más Pero contento y contento con los resultados Dios les bendiga